Sobreviviendo, dije, sobreviviendo No meto la factura a más de mil pesos Ya no prendo la estufa ni en el invierno Por este aumento Estoy sufriendo Ya no fabrica nada en Argentina Hasta la yerba mate viene de China Pero sueños de campo siguen sonriendo Tristes cierran deseos que nos lastiman Sobreviviendo Soy vestigiendo Sobreviviendo Soy vestigiendo Hace tiempo no río como hace tiempo Hoy solo yo me río si es por decreto Tengo cierta memoria que me lastima Ya no prendo la hornalla de la cocina Cuando la tragedia Sobre esta tierra Ya no sirve culpar la pesada herencia Ni que vuelva pinendo a la presidencia Que carnaval murguero luce en febrero Anda el resto del año sobreviviendo Sobreviviendo Soy vestigiendo Sobreviviendo Soy vestigiendo Ya no fabrican aires Ni heladeras Yo ya no puedo andar en casa en remedio Sueño con carne roja y me atrapa el hambre La dentadura pide un asado urgente La dentadura pide un asado urgente Mami su gente Siempre te miente No quieren ver al pueblo manifestando Mandan a reprimirnos Como sobrevivir a esta agonía Vistejando la patria con alegría Y nosotros sin penas sobreviviendo 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 Soy vestigiendo Sobreviviendo Soy vestigiendo Sobreviviendo know Mojas vestigiendo Sobreviviendo Gracias.